En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos terminado esta zona de cocción con cristal negro. Veremos cómo aprovechar el espacio que queda debajo del microondas para igualar la altura del horno. Hablaré de las medidas de este pequeño desayunador y esta vez quiero enseñarte cómo hemos diseñado esta parte de aquí atrás con un escaño y una mesa. Así que quédate conmigo porque este programa te va a gustar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina o quizá te gusta conocer acerca de todo este mundo de cocina. Si es así, quiero darte la enhorabuena porque estás en el lugar adecuado. Pero si con toda la información que puedes recoger, tanto nuestra página web como nuestra cuenta de Instagram, con las fotos que tenemos en alta calidad, todavía no consigues diseñar esa cocina que te gusta, que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en el proyecto de una cocina en un edificio que tiene una forma un poco singular. Se hacía como un pequeño pasillo y una zona de office que la hemos resuelto con un escaño y una mesa a juego con una estructura que hemos creado ex proceso para que se pueda combinar esta familia, esta zona de comedor con cocina. Una forma diferente que yo creo que podemos sacarle muchas ideas para los próximos proyectos. Un diseño de cocina que está elaborado con una puerta en blanco brillo combinada con nuestra madera, el roble sincro. Esta vez no hemos combinado el blanco mate con la madera, sino que hemos elegido el blanco brillo con la madera y vas a ver lo bien que queda. Una encimera en Decton 2 centímetros también, el Decton Kellia. Y hemos hecho algunas incorporaciones, como te decía al principio, como el cristal que hemos puesto en la zona de cocción, que va a dar las medidas para que se puedan salvar todas las salpicaduras. Proyecto de cocina que a mayores lleva los muebles bajos en alta capacidad. 84 centímetros de altura y 67 centímetros de profundidad. Vas a ver qué profundidad más grandes tienen estas gavetas. Unas medidas de cocina que quiero explicarte 4 metros de lado a lado para que sepas si puede coincidir con el proyecto de tu próxima cocina. Y 3 metros 90 en el ancho contando con la zona de office. Así que me va a encantar ir presentándote poco a poco todo este proyecto. Quiero enseñarte también todo el paquete de electrodomésticos de Ballet porque hay una pieza que hemos instalado en este side by side que yo creo que no la habíamos grabado, que yo no había parado nunca en ninguno de los programas antes para decírtela. Y como siempre, en todos los vídeos nos acompaña la voz de Estela que siempre me irá haciendo preguntas a lo largo del vídeo muy interesantes que responde la mayoría de las dudas que me colocáis habitualmente en los comentarios. Así que dejarme que le dé la bienvenida como se merece. Estela, bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, ¿qué tal estáis? Encantada de poder acompañaros en un nuevo programa y como tú bien dices, ser la voz de todos esos comentarios que nos comentan en nuestro canal los cocinólogos. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, empezamos viendo paso a paso esta bonita cocina. Quería comenzar explicándoos todo este frente de cocina. Cuatro metros decía al principio del vídeo, si le restas la columna que hay a la entrada y le restas la puerta, nos queda casi en unos 3 metros con 70 centímetros. Y como siempre empezamos con un frente de ajuste, en este caso de 12 centímetros. ¿Qué garantizamos haciendo este frente de ajuste? Que la puerta del último módulo siempre nos abre más de 90 grados. Y esto es importantísimo. Sobre todo si hay cajones que necesitan la extracción, porque siempre va a ser más cómodo a la hora de abrir. Dos frigoríficos. Frigorífico y congelador. Debalay, 1,85m de alto. El clásico side by side visto en acero inoxidable. 60 centímetros cada pieza. Y te decía al principio que hay una pieza, un accesorio en estas dos máquinas que yo creo que nunca había contado en ninguno de los programas. Y es el kit de unión. Quiero enseñártelo con las dos puertas abiertas. Esta piecita que ves aquí en el centro, lo que hace es que oculta la brecha que queda, el espacio que queda entre las dos máquinas. Y parece una pieza insignificante, pero esto evita que te entre dentro el polvo, que entren dentro la suciedad y que cuando abres el frigorífico no se vea en negro hacia adentro. Sin duda, si tienes espacio en tu cocina, colocar un side by side, una pieza entera de conservación y una pieza entera de congelado, créeme que siempre es muy buena idea. ¿Qué nos queda en la parte superior? Dos saltillos de 39 centímetros. Hicimos que coincidirán estos dos con la parte del desayunador, que ahora te la explico también. Se abren con pulsador y como puedes ver, en este caso le hemos colocado un tope para que no abra más la puerta. De esta manera garantizamos que nuestros clientes pueden llegar siempre a cerrar la puerta sin necesidad de coger una pequeña escalera o unos pedraños. Y esto es buena idea en el uso diario de la cocina. Unas pequeñas rejillas en la parte superior para que le entiendan las dos máquinas. Con esto tenemos la primera pieza de todo este frente de cocina. Pero claro, hacer todo esto de torres en un espacio que no es demasiado grande, nos parecía que podía abundar demasiado mueble, que era demasiado. Por eso se diseñó este desayunador en el centro. Un metro de ancho, 48 centímetros de altura, 48 centímetros para el mueble alto y 39 centímetros para la parte superior. Con una doble gaveta en la parte inferior. Jugando con los dos colores que tiene esta cocina. El blanco brillo y la madera, nuestra madera roble. En la parte inferior, bueno pues una de nuestras gavetas convencionales. Un metro de ancho, como te decía, con el interior en color negro. Perfecto para colocar, como tienen nuestros clientes, pequeños electrodomésticos, incluso ollas y tarteras. Y en la parte superior hemos dejado una gaveta igual, pero le hemos añadido un cubertero en el interior. Y quiero que te quedes con este detalle. Siempre te digo que hasta aquí llegan por norma los cuberteros tradicionales. Que nosotros le damos este extra de 6 centímetros. Pero quédate con esto. Tres dedos aproximadamente es lo que nos queda en este espacio. Vas a ver como en las gavetas que tenemos en la otra parte, en este frente, esa medida se duplica. Pero espera que eso te lo quiero contar después. Porque me parece un punto importante en el desayunador hacer este módulo alto en el mismo color interior que el exterior. Porque desde la zona de comedor, desde la zona de office que está en la parte de enfrente, se ve siempre la base de la parte inferior. Y cuando abres el módulo queda mucho más bonito en nuestra madera roble. Pero claro, un desayunador no tendría mucho uso si no se le coloca unas tomas de corriente. Y en este caso hemos hecho de dos funciones en una. Hemos dejado las tomas de corriente, una toma de corriente a un lado, dos al otro. Pero a mayores, con este interruptor, encendemos esta pieza de iluminación. Quiero decirte, que seguro que lo has visto en otros programas, que también tiene un riel en la parte inferior donde se le pueden adaptar diferentes accesorios de cocina. Como por ejemplo, para colocar aquí un especiero o para colocar un portarrollos. Salvamos en la zona de desayunador y nos encontramos dos torres, horno y microondas, que ahora profundizaremos en ellas. La parte inferior, dos módulos de 84 centímetros. No me canso, estrenamos año, seguimos adelante, pero aún así yo no me canso de decir que siempre que puedas coloques cajones interiores en este tipo de módulos. Porque la organización es mucho más sencilla y el acceso a ellos infinitamente más sencillo. Si es cómodo en el cajón superior, imagínate en el cajón inferior. Con esto tenemos seis gavetas y podemos tener muy bien organizada nuestra despensa. Dani, una cosita, en la columna de horno y la columna del microondas, en la parte inferior, vemos que hay como unos frentes de madera, lacados en blanco, que están por la parte superior de las puertas. ¿Nos explicas un poquito más para qué sirven? Muy buena pregunta, porque nos lo preguntáis mucho en los comentarios. Oye, ¿por qué le colocáis esta pieza de remate? Esto no tiene un uso práctico en la cocina, es una parte fija. Pero la esencia está, uno, en que no se vea la parte de abajo del horno, porque si no colocáramos esta pieza se vería por la parte de abajo del horno. Y dos, porque a la hora de colocar este Gola en horizontal se abre mucho mejor. Tenemos esta pieza de remate y se abre mucho mejor. Nosotros siempre colocamos esta pieza de remate. Y también te decía al principio del programa, cómo habíamos igualado la altura del horno de 60 centímetros, cómo lo habíamos compensado con este microondas de altura 38 centímetros. Claro, nos queda todo este espacio. ¿Qué hacemos? Podemos colocar un calientaplatos. También podríamos haber instalado el horno de 45 centímetros, pero si nuestros clientes quieren el horno de 60, tenemos que igualar esta medida. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el cajón CJR. Pulsas y sale. Pedimos un cajón estándar a la fábrica, lo adaptamos aquí dentro y el cristalero nos hace esta pieza en la parte delantera con un cristal en color negro. Mira qué buena idea. Tener aquí todas las tacitas cuando llega el desayuno. Estás en el desayunador, coges lo que necesitas, taza, microondas y lo tienes aquí. ¡Súper fácil! Parte superior. Dos grandes módulos de almacenamiento y una vez más vemos lo importante que es que los estantes se puedan regular a diferentes alturas. Como puedes ver nuestra familia, esta familia, coloca dependiendo a qué altura un estante más arriba o más abajo. Con esto queda rematada toda esta zona de torres con este bonito desayunador en el centro. Qué importante es cuando hacemos un diseño de cocina en dos frentes dejar un paso adecuado, lo mismo que con las islas y con las penínsulas. En este caso hemos dejado un metro con 5 centímetros y ahora quiero enseñarte cómo hemos diseñado esta zona de cocción, porque me parece una mezcla perfecta. Poder juntar el material, el dectonkelia, con el cristal en estas dos alturas, que le da una profundidad enorme a este cristal negro, me parece un acierto y no lo habíamos visto todavía en ninguno de los programas. Quiero hablarte un poco de las medidas para que comprendas cómo está diseñado. Un metro 30, que éste no lo elegimos porque esta pared ya estaba en construcción. Lo que sí elegimos fueron las alturas. 60 centímetros en el primer tramo y 90 centímetros en el segundo tramo. 60 porque sabemos que la mayoría de las salpicaduras se producen por esta zona. Con esto evitamos tener que limpiar el cristal cada vez que cocinamos. Sin embargo, cuando yo estoy de pie, me estoy viendo perfectamente en este cristal negro que es prácticamente espejo y me está dando una amplitud enorme en este espacio. Colocamos una campana de techo. También podríamos haber colocado aquí una campana de cristal o una T invertida, pero nos gustaba ver todo este espacio libre. La campana Illusion con el plafón en blanco. Ya sabes, dos tiras de led que se pueden regular tanto en intensidad como cambiar de luz cálida a luz fría. Y con esto elegimos el escenario que más nos guste para cada momento del día. Y como te decía, forradito todo en Decton Kelia utilizando la veta que se traspasa hacia arriba. Dani, en anteriores programas vemos como los enchufes suelen estar o debajo de los armarios o en la propia encimera. En este caso están en el frente. ¿Cómo se cajea el Decton para poder colocar ahí los enchufes? La clave está en que para colocar los enchufes justo en el frontal y poder taladrar la pieza, la encimera, en este caso el Decton, necesitamos que en construcción, que en obra, estén en el mismo sitio estas tomas de corriente. Nosotros vinimos cuando este edificio estaba en construcción y dejamos marcadas todas las tomas de corriente, los encendidos de la terraza. De tal manera que quedó el marco puesto en la pared cuando nuestro marmolista midió la pieza para recortar, colocó la pieza y nuestro equipo de instalación remató con tornillos un poco más largos para sacar los enchufes en el frente de cocina. Ya sabes que esto va un poco por gustos. Muchos de nuestros clientes quieren ver toda la pieza libre y prefieren tener algún accesorio de tomas de corriente en la encimera y en otros casos utilizamos los mismos marcos de la cocina para colocarlos en el frente. ¿Cuál es la mejor? Todas las mejores con la que mejor se adapte a tu ritmo de vida. Pasamos a la zona inferior. Empezamos con un primer mueble de 30, un extraíble, separado por un costado para que no nos golpee nunca en la puerta. Zona inferior para botellas, aceites, vinagres, todo lo que necesitamos para cocinar. La bolsa del pan, tan buena, tan perfecta, que no deja pasar la humedad, que mantiene el pan fuera del plástico. En la zona superior una última bandeja y un cajón interior de 20 centímetros para colocar todas las especias cómodamente. Se abren independientes, pero si quieres los cierras los dos a la vez. Dos grandes gavetas en el centro de 70 centímetros. 70 y 70, 140 centímetros. Qué bonito con nuestra madera nogal, nuestro fondo en grafeno y recuerdas que te decía antes que en el cajón estándar me entraban solamente tres dedos. Fíjate toda la capacidad que tiene esta gaveta. Son módulos de 67 centímetros, que nos da un cajón de 60. Casi 48 centímetros en el primer tramo. Cubertero, vamos a decir, tradicional. Y 12 centímetros en la parte de atrás. Me encanta esta profundidad, esta segunda profundidad con la que contamos que nos ofrece nuestro fabricante de cocinas Santos para aprovechar, si tenemos espacio, la profundidad en las gavetas. Y es que se nota un montón. Tú fíjate qué grandes gavetas. Solo según las abres ya estás notando que son un poco más profundas de lo normal. Antes conté y daban aquí 18 platos de altura y todavía entraría alguno más. Fíjate qué capacidad tienen estas gavetas. Fuentes, platos, todo eso lo podemos colocar en las gavetas del centro. Y en las inferiores es un lugar perfecto para colocar, como decía antes, las ollas, las tapas con los separadores. Todo bien organizadito con el interior en color grafeno a juego con la encimera. ¡Me encanta! Nos quedan tres puertas de 45 centímetros. Y luego te hablo de las medidas de esta península frente de cocina. La primera es el lavavajillas. Paquete completo de balay. Lavavajillas de integración de balay en 45 centímetros con las cestas interiores. Un buen lavavajillas suficiente para una familia de tres miembros. Y ahora nos vamos a un bajo fregadero con dos carros independientes. ¿Y esto de qué sirve? Pues mira, la idea es poder tener en una zona los dos cubos de basura. 18 y 26 litros para no tener que abrir, poder estar en esta zona y retirar o estar cocinando y poder eliminar la basura. Y en el otro carro, porque son independientes, puedes colocar todos los productos de limpieza que necesitas. La única premisa que tienes que tener en cuenta es que como el fregadero cuelga en la parte inferior, no podemos colocar los cajones interiores. Es la única peculiaridad que tiene en este doble fregadero. Pero créeme que es muy cómodo porque a la hora de cocinar, como te decía, o a la hora de estar terminando la comida para lavavajillas, puedes colocar y tirar muy fácilmente la basura. Una gran pieza de encimera. Tres metros diez de lado a lado en esta península. Y sí, si estás notando que aquí hay más espacio, es porque le hemos dado una profundidad de 75 centímetros. La idea era que no acabara justo aquí y que a mayores hiciéramos casi casi la línea con la parte que veníamos de la zona de la placa de cocción. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Si puedes, coloca un grifo extraíble. Aquí tenemos un conjunto de plados, tanto dosificador como el grifo negro, como el fregadero también en color negro, que encajan perfectamente con este proyecto de encimera de Decton Kelly. Ya solo me queda decirte cómo hemos hecho la zona de estar, la zona de office, con una mesa medida. Así que si te parece, vemos la otra parte de la cocina. Quería comentarte cómo hemos diseñado toda esta zona de office, donde esta familia desayuna, come y cena todos los días. Pero creo que debemos de empezar por las medidas para que te puedas situar perfectamente. 1,70 m desde donde termina la península hasta la pared y 2,65 m desde aquella pared hasta esta zona. Estás viendo una puerta, esto nos da acceso a una despensa. Y quiero que te fijes también qué buena idea colocar esta banda, este perfil de iluminación, esta tira de led justo en el centro para que ilumine toda esta zona. ¿Y cómo hemos diseñado esta mesa? Esta mesa se ha hecho a medida, pero para que lo entiendas tengo que empezar por la parte de abajo. Pedimos esta estructura que vimos en el catálogo de Dakwa. Es el modelo Slim 505 y es una estructura que sirve para poder completar la parte de arriba, lo que nosotros llamamos el sobre, con el material que queramos. ¿Qué hicimos? Pedimos esta pieza en el mismo material de la encimera. Es un Decton Kellia y elegimos las medidas que más nos interesaban. En este caso es de 1,40 m por 70 centímetros de ancho. Oye, Dani, nos están preguntando qué altura es la que se le puede dar a la mesa. Sí, normalmente todas las mesas tienen la misma altura. Están en 72, 73, 74 centímetros. Nosotros aquí le dimos un poco más, nos fuimos a los 76 centímetros. ¿Por qué? Porque la parte donde se sienta la familia es este banco que hace esta forma de L, que nosotros también le llamamos el escaño de toda la vida, lo que veíamos en el pueblo, pero modernizado. Si te has podido fijar, viene recubierto por la parte delantera en el mismo material, en el mismo color que hemos visto el desayunador, en nuestro roble sincro. Y desde aquí sentado es desde donde yo te digo que esta familia cuando está cada día ve la parte de abajo del desayunador. Por eso era tan importante completar aquella zona en color madera. Oye, qué sitio más bueno, qué a gusto me encuentro aquí. Espero que te haya gustado este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Edificio. Aquí tiene una terraza, perdón, que es que no, ¿para qué digo yo? La zona que tienen para guardar todos... Chacos 1,85. Que no sea por medidas. Matrix funcionando 1,85. Al tíos de 39, 48, un metro. Está todo aquí, señores. Porque yo lo valgo. Mira qué bonita. Poderme... Mezclar, mezclar.